La policía reportó que se le disparó a un hombre que aparentemente llevaba un chaleco con explosivos en el poblado de Subirat, a 45 kilómetros al oeste de Barcelona. El hombre abatido de 22 años es el sospechoso de conducir la camioneta que atropelló a un centenar de personas en la Rambla, el cual dejó 13 fallecidos, entre ellos un menor de 7 años y más de 100 heridos. El sospechoso de nacionalidad marroquí logró escapar en un coche robado tras acuchillar al dueño del automóvil y colocar el cuerpo en la parte trasera del vehículo. Luego, el atacante habría embestido un puesto de control atropellando a un policía. Horas más tarde, las autoridades encontraron el vehículo con el cuerpo, pero el sospechoso ya había huido. Las autoridades confirmaron que se tenía evidencia científica de que el hombre abatido en Subirat había sido el conductor de la camioneta que se utilizó en el ataque terrorista de la Rambla y que también fue quien mató al dueño del carro que el marroquí usó para huir. ¡Gracias!